¿Cómo hacer una multiplicación por una y por dos o más cifras? Buenos días, hoy voy a hablar de la práctica de la multiplicación. ¿Cómo hacer una multiplicación por una y por dos o más cifras? Si empezamos por el principio de lo que representa lo que es la multiplicación, debemos decir que una multiplicación es una suma de números iguales, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo 4 por 3, quiere decir que tengo que sumar 4 veces el 3, 3 más 3 más 3 más 3, que es 12. Entonces, la multiplicación parte de la idea de que es una operación matemática que representa una suma de números iguales. A partir de ahí, pues, tengo que aprenderme de memoria el resultado de las multiplicaciones de los números del 1 al 9. ¿Por qué? Pues porque cuando yo haga una multiplicación de varios números, de números de varias cifras, tengo que, para ir con rapidez, saberme de memoria cuál es el valor de cada una de las multiplicaciones, en lo que llamamos las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar se aprenden a base de repetirlas y de hacer muchas. El primer paso será, por lo tanto, aprenderse las tablas de multiplicar del 1 al 9. Una vez que ya no sabemos las tablas de multiplicar, que sabemos cómo se, cuál es el resultado de cualquier número por otro número del 1 al 9, ya podemos hacer con rapidez las multiplicaciones. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo 27 por 5, se escribe así. Primero escribo el número, uno de los dos números, normalmente se escribe arriba el número que tenga más cifras y abajo el que tenga menos. Y entonces, para hacer esta multiplicación, tengo que multiplicar el número de abajo por todas las cifras de arriba. Empezando por la derecha, que es la cifra de menor valor, porque es la unidad, unidades decenas. Cuando yo multiplico unidades por unidades, van a salir unidades. Y lo pongo en la cifra, en la posición de las unidades. Como ya me sé las tablas de multiplicar, puedo decir que 5 por 7 son 35. Entonces, aquí pongo el 5, que son las unidades, y el 3, que serían las decenas, lo tendré que añadir después a la multiplicación de las decenas. 5 por 2, 10. Y 3, que tengo de antes, 13. Y ya, como no tengo que seguir multiplicando, pues lo pongo. 13, 135. Mucha gente dice, a la hora de hacer estas multiplicaciones, dice 5 por 7, 35, me llevo 3. Es una forma de hablar y una forma de acordarse de que luego tengo que sumar 3. 5 por 2, 10. Y 3, que me lleva, 13. Hay gente que no le gusta lo de llevar, pero realmente es una forma de hablar. Evidentemente, no te llevas nada a ningún sitio, sino es una cifra que tienes que tener en cuenta que luego la tienes que añadir. Vamos a ver otro ejemplo. 678 por 6. Tengo el número de tres cifras arriba y el número de una cifra abajo. Y empiezo, lógicamente, por las unidades. Y digo, 6 por 8, 48. Pongo el 8 de las unidades y el 4 de las decenas lo voy a añadir después. Pues, al principio, puedo anotar con un numerito chiquitito debajo, perdón, arriba, para acordarme de que luego lo tengo que añadir. Una vez que ya tenga mucha práctica, no hará falta que lo ponga, sino que me acuerdo. Empezamos otra vez. 6 por 8, 48. Pongo el 8 de las unidades, me llevo 4. 6 por 7, 42. Y 4 de antes, 46. Pongo el 6 y el 4 tengo que añadirlo. Lo pongo aquí chiquitito para acordarme. 6 por 6, 36 más 4 de antes, 40. Como ya no tengo más, pues lo pongo. 4,068. ¿Qué tengo más cifras? 3,897 por 5. Lo mismo. 5 por 7, 35. Evidentemente, para tener soltura, para tener rapidez a la hora de hacerlo, tengo que saberme bien las tablas de multiplicar. 5 por 7, 35. Me llevo 3. 5 por 9, 45. Y 3, 48. Me llevo 4. 5 por 8, 40. Y 4 de antes, 44. Me llevo 4. 5 por 3, 15. Y 4, 19. Como ya no tengo nada más que multiplicar, lo pongo. 19.485. Y así indefinidamente puedo seguir haciendo multiplicaciones. Vamos a ver qué ocurre, cómo se hace cuando se multiplica por dos cifras. Bueno, vamos a hacer una última por una cifra. como veis aquí da exactamente igual la cantidad de cifras que haya. siempre empiezo por la derecha la más la de menor valor porque son las unidades y sigo hacia la izquierda. En esta ocasión ya no voy a apuntar los números que me llevo si no me acuerdo. 8 por 3, 24. Me llevo 2. Pongo el 4 y me llevo 2. 8 por 6, 48. Y 2 de antes, 50. Pongo el 0 y me llevo 5. 8 por 0, 0. Y 5 de antes, 5. No me llevo nada. 8 por 7, 56. Como no tengo nada de antes, pues pongo el 6 y me llevo 5. 8 por 3, 24. Y 5, 29. Como ya no tengo más, pues lo pongo. 296.504 Vamos a ver cómo se hacen las de dos cifras. Pues las de dos cifras es exactamente igual. Se empieza siempre por la derecha de tal manera que yo tengo aquí 725 por 36. Quiere decirse que voy a empezar por la derecha multiplicando las unidades. Y entonces primero multiplico el 6 de las unidades por todas las cifras de arriba. Y luego multiplicaré el 3 de las decenas por todas las cifras de arriba. Empezamos. 6 por 5, 30. Pongo el 0 y me llevo 3. 6 por 2, 12. Y 3 de antes 15. Pongo el 5 y me llevo una. 6 por 7, 42. Y una de antes 43. Lo pongo. Bien. Ahora viene esto es como si hubiéramos multiplicado el 725 por 6. Y ahora vamos a ver qué ocurre con este 3. este 3 que es decenas cuando empiece a multiplicar el primer caso me va a salir decenas y entonces lo tengo que poner en la posición de las decenas que es pues si lo hago así fijándome lo pongo debajo. Es muy importante colocar bien los números para que no haya luego confusión sobre cuál tiene que sumarse. 3 por 5, 15. Lo pongo en la posición de las decenas. Eso quiere decir que una cifra hacia la izquierda. 3 por 5, 15. Me llevo una. 3 por 2, 6. Y una, 7. No me llevo nada. O sea, no hay nada que tener en cuenta. 3 por 7, 21. Pues tal cual la pongo fijándome siempre que quede muy bien colocadas una enfrente de otro porque ahora tengo que sumar los resultados. Las cifras que representan las unidades, las decenas, las centenas, las millas, decenas de millas. 0, 0. 5 más 5, 10. Me llevo una. 7 y 3, 10. Y una, 11. Me llevo una. 4 y una, 5. Y una, 6. Y 2. Así de fácil, sin más ni más. Vamos a ver otro ejemplo de 3 cifras. Bien, de 3 cifras es lo mismo. Siempre la primera cifra de la derecha por todo lo de arriba, la segunda por todo lo de arriba y la tercera por todo lo de arriba. 8 por 5, 40. Me llevo 4. 8 por 7, 56. Y 4, 60. Me llevo 6. 8, perdón. 8 por 5, 40. Me llevo 4, sí. 8 por 7, 56. Y 4, 60. Me llevo 6. 8 por 5, 46. 46. Me llevo 4. 8 por 8, 64. Y 4, 68. Bien, ahora tengo que multiplicar el 0. El 0 por todos es 0. Con lo cual, podría poner, tengo ahora dos posibilidades. O bien, poner 0, que no me sirve para nada, o bien, saltármelo y ahora, cuando ponga el siguiente número, este número son centenas. Y entonces, ya no lo tengo que poner aquí a la derecha de la, en la, en la derecha decenas, sino que salto un lugar, el de las centenas. Porque el lugar de las decenas es ceros. ¿Para qué voy a poner los ceros? Que no representan nada. Pues empiezo por el 4. 4 por 5, 20. Y entonces, en vez de moverme un lugar hacia la izquierda, me muevo 2. 4 por 5, 20. De 20, 2. 4 por 7, 28. Y 2, 30. Me llevo 3. 4 por 5, 20. Y 3, 23. Me llevo 2. 4 por 8, 32. Y 2, 34. Y ahora sumo. 0, 0, 0, 0, 6, 8, 6 y 3, 9, 4 y 3. Como habéis visto, una multiplicación que parecía muy difícil resulta que es muy fácil. 3.498.600. Bien, pues así es todo. Y todas las multiplicaciones se hacen exactamente igual. Con paciencia, empezando por el primer número de la derecha y así sucesivamente. Ahora voy a incluir en esta explicación cuando la multiplicación es de números decimales. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los decimales. Voy a simplemente ver cómo se multiplicaría cómo se haría una multiplicación de números decimales. Bien, tengo aquí el número 37,527 multiplicado por 6,8. Las multiplicaciones con números decimales se hacen en principio como si no hubiera decimales. Se hace tal cual. Y cuando ya he hecho la multiplicación y he hecho la suma entonces es cuando tengo que poner la coma. Con la regla siguiente. Cuando multiplico una cifra un número que tiene tres decimales y por otro que tiene un decimal el resultado final tiene la suma de decimales. Si aquí hay tres y si aquí hay uno en el resultado final va a haber cuatro decimales. Lo voy a hacer y lo vamos a ver al final. Empezamos. 8 por 7, 56 me llevo 5. 8 por 2, 16 y 5, 21 me llevo 2. 8 por 5, 40 y 2, 42 me llevo 4. 8 por 7, 56 y 4, 60 me llevo 6. 8 por 3, 24 y 6, 30 me llevo 2. No me llevo nada pongo el 30. 6 por 7, 42 pongo el 2 y me llevo 4. 6 por 2, 12 y 4, 16 me llevo 1. 6 por 5, 30 y 1, 31 me llevo 3. 6 por 7, 42 y 3, 45 me llevo 4. 6 por 3, 18 y 4, 22 pues ya hago la suma. 6, 6 1 y 2, 3 2 y 6, 8 1 5 3 y 2, 5 y 2 bien ahora digo 1, 2, 3 decimales 4 decimales pues digo 1, 2, 3 y 4 decimales así de fácil y así de sencillo. Cuento se hace como si no hubiera decimales y al final cuento los decimales que hay arriba los decimales que hay abajo y tantos como haya pongo. bien voy ahora a explicar cómo se hace la multiplicación de decimales y sin decimales por 100 por 10 por 100 por 1000 y división no, perdón la división la voy a dejar para otro vídeo la multiplicación por 10 por 100 por 1000 si yo tengo 80 75 por 10 pues pongo la misma cifra la misma cantidad y le añado un cero si tengo 75 por 100 la misma cantidad y añado dos ceros pongo lo mismo y añado dos ceros que es 75 por 10 que es 75 por 10.000 pues pongo la misma cantidad y añado cuatro ceros uno dos tres y cuatro que resulta que es un número decimal por ejemplo 63,57 por 10 que se hace cuando hay decimales no se añaden ceros sino lo que se hace es mover la coma un lugar hacia la derecha si está aquí pasarla ahí un lugar hacia la derecha es decir si estaba aquí la paso un lugar hacia la derecha y se pone ahí que multiplico el mismo número por 100 que tiene dos ceros ¿qué haré? pues como son dos ceros mueve la coma dos lugares la coma se mueve tanto en lugares como ceros allá 6,3 como hay 1 y 2 pues tal cual perdón que me estoy 6,3 5,7 que es por mil ¿qué ocurre? ahora aquí ocurre que hay que mover la coma tres lugares pero solamente tengo dos decimales pues ¿qué es lo que hago? el tercer cero me sirve para ponerlo detrás es decir 6,3 5,7 ya he gastado dos ceros y me queda otro pues lo pongo así de sencillo 0,075 por 100.000 ¿qué hago? hay que mover la coma cinco lugares hacia la derecha está aquí 1,2,3 pues entonces pongo la el 75 que ya tengo he gastado tres ceros por así decirlo y añado me quedan dos pues añado dos ceros ¿cómo se hace la multiplicación? ¿cómo se hace la multiplicación? por dos cifras por tres decimales y ¿cómo se multiplica? por 10,100 con números enteros y con números decimales ¡haz! ¡haz! Gracias.